El jefe de educación número 7 de ahí se puso en contacto con nosotros y nos propuso esta iniciativa de pintar un mural adentro en el Zoom donde se encuentran los internos con la familia e intervenir a la pared y pintar una frase. Nosotros llegamos a una frase que se llama De este lado también soñamos y allá en el servicio penitenciario los mismos internos propusieron la otra frase, así que pintamos dos frases. ¿Cuál es la frase? Mira, aquí nadie se rinde, todos podemos, de ellos surgió. Bien, ¿y tuvieron algún inconveniente? ¿Alguno? ¿Se desarrolló todo de forma normal? Muy normal, a nosotros nos sorprendió, es una actividad que nunca la hicimos y estamos todos con expectativas y superó esas expectativas ampliamente. Fue muy lindo, la verdad. ¿Tienen pensado seguir trabajando con las instituciones? Mira, nosotros ya trabajamos, pintamos en la escuela primaria en Palpalá, pintamos en el Hospital Pablo Soria con los enfermos y la familia que estaban ahí esperando, hicimos un taller y también pintamos en el Populorum y esto es una experiencia nueva, digamos, pero tratamos de incluir todos los sectores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.